A Chigüenya, a Chigüenya, a Chigüenya ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Que tira por mi tío, corre! Muy buenas, tt de cinta, soy TadasoniKai Bienvenidos de MK, estamos aquí en Black Squad Aquí estrenando la AK-47 Bueno, estrenando la... no, exactamente No, pero en una partida anterior Y chondamia, que mona y que bonita Pero sí, traídnosla a vosotros Así que vamos a ponerla que tal aquí Si nos llevamos bien ahora, sí, no, no lo sé Aquí de hecho me ha gustado, o sea, es en plan ¡Oh, mira, qué bonito, qué bonito! Gana bastante, bastante Precios una de las cosas que me esperaba ¡Venga, me la juego, me la juego! ¡Soy aquí! ¡Soy rebelde! ¡Soy rebelde! ¡Soy rebelde! ¡Soy rebelde sin causa! Sí, tan sin causa que dices, tío, le ha regalado la baja Más regalada, tío, que o sea Ni en Mercadora ¡Uno, no, 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 no! ¡Aaah! No, 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 no Y apunta, deja de tonto y apunta En fin Para eso está el stop, para apuntar Si no te ponen una mira para no apuntar ¡Re conchas! ¿Ves? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahí le apuntas y le das ¡Le apuntas! Y te lo quita ¡Le, le, 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 le! Coño, te apuntan y te dan Eso, así, exactamente ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! Están dándose para ir por ahí ¡Ay! No sé ni cómo he hecho eso, acabo de hacerle un dribbling al zoom O sea He regateado el zoom o algo así, no lo sé Pero me ha molado, me ha molado ¡No, no, hola, hola, hola! ¡Venga! ¡Me ha salido un canguro! Vaya, a mí me salió un... No sé, un de todo, tío ¡Pum! A ver si entra, no sé si por ahí entra o no Pero bueno Estás aquí, estás aquí, estás aquí, me ha dormido ¡No, no, no! ¡KSG! No, no, no Quería hacer por otro, pero no podemos Tenemos la posibilidad de cubrir esta esquina Venga, 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 están por aquí Si no están van a estar, si no están van a estar, si no están van a estar Si no están van a estar Me ha dormido por aquí Ya me han quitado, perfecto Me quitan las manos, compañero, me quitan las manos ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Y tanto que me quitan! ¡No, quita, quita, quita! ¡Joder! ¡Que me pongo nervioso! ¡No sé cuál! ¡Con cuál me quedo! ¡Con cuál me quedo! ¡Venga, va! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Venga, va! ¡Céntate! ¡Tía! ¡Tía! ¡Venga! ¡Vue perrito! ¡Vue perrito! ¡No! ¡Venga, tía! ¡En serio! ¡A ver! ¡Madre mía! ¡Qué ansias tengo de disparar! ¡Qué ansia! ¡O sea! ¡Me ha liado! ¡Me da igual! ¡Me da igual que sea liado! Se puso por ahí medio En plan... ¡Yo te culo, compañero! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vale! 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 Estamos muy... muy de aparante mi equipo, ¿eh? ¡La verdad! ¡Pum! ¡Ay, yo no tengo nada! ¡Qué mola, eh! ¡Ah, sí, güey! ¡Muerte! 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 ¡What! 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 ¡Vaya tiraco! ¡Me llevo ahí de gratis por la Face! ¡Eso que dices! ¡Madre mía! ¡Oferta! ¡Oferta del súper! ¡Oferta de la semana! Pues algo así más o menos Un poco como esta que casi me llevo yo ahora la oferta Te cargo Que no me asome por arriba Sí que me asoma, sí que me asoma Ese me asomao ¡Este! ¡No! ¡Uff! KSG, KSG, KSG Ese nombre ya lo hice todo No hace falta criticar más KSG Venga, pero esa tírala para allá Abre la boca, abre la boca, abre la boca ¡Aaaaaaaah! No abre Mira, si son sin azúcar, tío Estas balas son sin azúcar No provocan caries Solo te quitan dientes, piños y la cabeza ¡Venga! ¡Ah, chigüeña! ¡Ah, chigüeña, chigüeña! ¡Vale! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que viene por mí, tío! ¡Corre! ¡Venga! ¡Coño, tío! Vale, ya estoy desvariando un poco No pasada, no pasada Es lo que tiene Todia Vienes del Kurrele Y dice... ¿Qué haces? Vamos a echar una partida Vamos a hacer un poco De... De humor chunguele De humor de... ¡Venga, venga! ¡Dame tu, 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 tu! ¡A mierda! ¡A mierda! ¡Esparta! Vale, no, no, no Me han revuelto dos bajas, tío Qué... Qué jodidamente triste Mira, esta ya no, eh No, no, no puede ser No puede ser Y me mata a ese otro lado Me cago en el che, que no están cubriendo eso Coge esa hombre Con la boca Con la boca, hombre Con la boca, eh Ok, no Mis ganadas no salen Son mágicas Toma, por campero cochino No, 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 no Mi propia ganada Casi me mato con mi propia ganada Dando cortes al aire Dices, muy bien ¿Qué está haciendo? Un filete de... 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 de oxígeno No, no vengas a por mi, no vengas a por mi Eso, vengas a por mi Mi compañero, mi compañero De hacer ese señuelo Yo solo Yo quería tu chapa Yo solo quería tu chapa ¡Madre mía! No puedo ser vivo así haciendo el tonto Esto es impresionante, eh O sea, tú te motivas a hacer gilipollas Si encima tienes suerte O sea, madre mía Venga Venga, venga Venga, venga 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 Saber que no tiene mucho margen Tan más tocado que un Terry ¡Puño! ¡Oh, oh, oh! ¡No! Me faltaba ese último A ver esto Bien plan Toma, hola ¿Qué tal? Es mi Alvin ¿Y tú? Mi chapita Está bueno Esa fantasía dijimos la para otro día Vamos a ver Me asoma Ahí no, ese se ha liado No, no, no Granada, granada, granada Esto sí que ¡Ay, mía, 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 mía! Cómo brinca, mía, cómo brinca Madre mía, cómo brincó Y cómo brinqué yo Vaya Bueno It's something, it's something, mira No está mal el Alvin O sea, la estoy usando Que sé que no tiene que ser así No pasa nada Cuando ya lleve más platicar con ella Ya os traeré ¿Cómo tiene que usarse la AK? Así Y digas, ah, banda Pues así sí que funciona O sí Pero bueno, al momento Pues mira Una tarde, una noche Depende de qué hora sea Cuando la mía Este cachondeito De mía Por dónde este arma Que bien va cuando quiere Ella sola Ella sola Se lo hace y se lo goza No, no muere, 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 muere No sé, está invencible Pero tiene que intentar De repente se le va Y le da en toda cabeza Y dices, oh, yes De hecho en parte se trata de eso Pero bueno, vamos a ver Tía para acá Eso para allá Tira, 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 tira Toma Sí, ves A veces entra Y se la comen Contadora Sí, 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 sí Qué haces Tío, eran más azules Que los pitufos Ahora Bueno, qué vas a hacer Madre mía, que ya está casi ganada Queda una baja, una baja Me la llevaré yo con la granada mágica Me la llevaré yo con la granada mágica ¿Te imaginas? Estaría buenísimo No, pero me ve con esto ¡Oh, sí! Madre mía, y pesando el cadáver de tu compañero Pero qué mal compañero, tío Está pisando el cadáver Y me está metiendo la bota por el culo Es que hay que ver qué siento hoy en día Estos gamers que es que Hay que ver, hay que ver No respetan los cadáveres de sus aliados Pero bueno, chicos Esto es la AK-47 aquí en Black Squad Sí, lo sé Habría que usarla de otra manera Pero bueno, no pasa nada No hay prisa otro día Me pondré un poco más en serio Y veremos de qué es capaz Este pequeño bicho clásico Así que nada, chicos Como siempre, espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!